Yo sé que este video les va a encantar, pues vamos a hablar acerca de Movavi VideoSuite 2021, un software excelente para todos aquellos que están empezando a editar video, a poder utilizar imágenes dentro de multimedia, y este software en su nueva versión les va a encantar. ¡Suscríbete al canal! En este video vas a aprender un poco más de lo que nuestros amigos de Movavi le han adicionado a este increíble software. Ellos nos llamaron, nos dijeron, ya tenemos la nueva versión, así que te recomendamos, Tecno Iglesia, que hagas un review, y para eso estamos aquí, para hacer un review de esta nueva versión de Movavi VideoSuite 2021. ¡Vamos a ir! Pues vamos a entrar a Movavi VideoSuite 2021. 2021 lo abrimos, es un software muy, muy interesante y muy sencillo. En esta primera vez que tú lo abres, te va a ayudarte a personalizar el software para que se adapte a tus necesidades. Si tú haces fotos y videos familiares, blog o canal de YouTube, aficiones creativas, enseñanza o algo más, pues tú lo seleccionas y te va a ayudar a configurarlo de una manera más sencilla para ti. Estamos viendo ahora, en la ventana principal, los favoritos. Aquí en los favoritos tú vas a poder tener los botones de acceso directo, no tanto a los programas, sino a las acciones de los programas, que te van a ayudar a saber qué es lo que tú quieres hacer. Por ejemplo, tú puedes poner que a lo mejor te dedicas a editar video, o convertir videos, o crear presentaciones. Aquí con el más, tú puedes generar links o accesos directos a algunas de las aplicaciones de los softwares, diferentes softwares de esta suite. Así que tú lo puedes seleccionar aquí. Aquí del lado izquierdo vamos a ver las herramientas. Por ejemplo, tanto la versión 2020 como la 2021 tienen estas opciones, y algunas más en la 2021 que está añadiendo para que tú puedas hacer cosas un poquito más avanzadas. Por ejemplo, puedes editar video. Aquí te aparece crear tu nuevo proyecto. Los botones, algunos son diferentes. Te voy a explicar por qué. Convertir video. Puedes iniciar. Iniciar la grabación de pantalla, que es como estoy ahora grabando la pantalla. Precisamente en este momento lo que tú estás viendo, estoy utilizando Movavi para grabar la pantalla. También puedes capturar desde una cámara o desde tal vez una grabadora VHS antigua, a través de una capturadora video. Te puede ayudar esta opción. Puedes dividir un video. Puedes ver un video dentro de Movavi. Y también tienes otros botones, como te comentaba, que en lugar de decir iniciar o nuevo proyecto dicen probar. ¿Qué es este botón? Bueno, significa que son otras aplicaciones adicionales que Movavi te permite probar con algunas limitaciones, pero las puedes probar por un tiempo y puedes adquirirlas dentro del programa. También puedes hacer varias cosas con audio de una manera muy sencilla. Por ejemplo, puedes convertir archivos de audio. Tal vez tienes un archivo WAV y lo quieres convertir a MP3 o viceversa. O ahí lo quieres convertir a otro tipo o a otro formato. Tiene muchísimas opciones para eso. Puedes grabar sonido directamente. Si quieres grabar un podcast, puedes utilizar Movavi Video Suite 2021. Y también puedes grabar audio en CD. Bueno, si tienes grabador o quemador de CD, lo puedes hacer. Y si todavía utilizas CD, puedes reproducir música y mucho más. Y el foto, que en un momento más les voy a enseñar cómo poder hacer varias cuestiones con fotografías. Puedes convertir imágenes. Puedes a lo mejor tomar una fotografía PNG, convertirla a JPG o viceversa. Y crear presentaciones. Esta cuestión de crear presentaciones está muy interesante. De hecho, se los voy a mostrar para que vean cómo funciona. Por ejemplo, voy a abrirlo. Y vamos a crear un nuevo proyecto. Añadiendo archivos. ¿De qué nos puede servir esto? Por ejemplo, aquí tengo unas fotos de un campamento que pudiste haber tenido en tu iglesia, o en tu ministerio, o en tu escuela. Y estoy seleccionando cuatro fotografías. El sistema me va a preguntar si las quiero ordenar o si quiero dejarlas así como están aleatoriamente. Le voy a dar siguiente. Las voy a dejar así. Y ahora me va a preguntar qué plantillas voy a utilizar para las transiciones de foto en foto. Por ejemplo, hay varias transiciones muy interesantes. Por ejemplo, aquí está una de las transiciones geométricas. Estas que son artísticas. Que son las que van pasando después. Y hay un fundido cruzado. Ahorita va de la foto de la ciudad. Cambia a fundido cruzado. O para ver videos familiares tranquilos. También tienes varias opciones. Pero, ¿qué vamos a utilizar ahora? Bueno, yo voy a dejar que decida Movavi poniendo las transiciones que ellos quieran con transiciones aleatorias. Muy bien, le voy a dar siguiente. Aquí en la esquina inferior derecha que está detrás de mí. El botón. Y me va a pedir seleccionar la música que yo quiero precisamente para esta presentación de fotos. Bueno, aquí hay varias opciones. Las podemos escuchar. Está bonita, pero no funciona para mi video. Quiero algo más festivo. Posiblemente carretera. Exactamente, es lo que yo estaba buscando. Algo más festivo. Lo único que tengo que hacer es darle más. Y listo, ya está seleccionada la música. Ahora voy a vista previa. Dándole siguiente. Y aquí nos va a preguntar cuál es el título de apertura. Le vamos a poner campamento o camp. Y aquí le voy a poner de teens. El camp teens. Ok, voy a borrar esto. Teens. Y el título de cierre le digo para que al final del video invite al siguiente año. Nos vemos. En 2021. ¿Ok? Listo. Ahora vamos a verlo. Y así de fácil y rápido podemos tener una presentación de fotos hecha automáticamente por Movavi 2021. Está excelente, ¿no? Ya si tú lo quieres exportar algún formato de video o en su caso hasta publicarlo a internet lo puedes hacer. Dice guardar video, controlar el modo manual o subir a internet y lo puedes hacer sin ningún problema. Ahora les vamos a mostrar algunas de las novedades que tiene Movavi Video Suite 2021 en la parte de la edición de video. Vamos a entrar ahora aquí a video. Vamos a darle editar video. Nos va a abrir el editor que ustedes ya conocen y lo vieron en el video pasado. Si no lo has visto puedes entrar en el link que está aquí arriba para poder ver este video. Pero es prácticamente lo mismo con algunas mejoras. Por ejemplo, ahora lo que vamos a hacer es añadir un video musical. Voy a buscar mis archivos. Aquí tengo un video musical de Inspira Worship y lo va a poner en el contenedor de medios. Aquí en esta parte es muy interesante. Tenemos el contenedor de medios. Aquí tenemos sonidos que igual ya vienen también incluidos dentro de Movavi. Alguna música que puedes utilizar y que ya escuchamos ahorita en el video pasado. Y también pues videos que te pueden ayudar a vestir tu producción. Algunos fondos y también hay paquetes de efectos que puedes adquirir con un costo adicional pero que están increíbles si tú eres YouTuber si tú vas a usarlo para la iglesia si eres maestro si das cursos en línea bueno estos paquetes están súper completos pero ahorita en este caso lo que tenemos aquí es precisamente nuestro contenedor de medios y lo que vamos a hacer es arrastrar nuestro video a nuestro timeline para poderlo tener listo y empezar a editar. Trabaja muy bien le damos play y bueno podemos ver que el video ya está ahí. el video no tiene audio precisamente para que no nos estorbaran el trabajar y aquí tenemos a la banda Inspira Worship que este video fue grabado durante Inspira 2020 y aquí está. Supongamos que queremos ponerle un título en el principio para saber quiénes son. entonces algo que tenía Movavi 2020 y ahora ya tiene activado Movavi 2021 es precisamente la capacidad de poder hacer lo que voy a mostrar a continuación. Por ejemplo aquí voy a cortar un pedacito que tal vez no necesito voy a buscar las tijeras y recorto en esta parte lo que hacías es que seleccionabas borrabas y si tú querías tener espacio antes no lo podías hacer no hay forma de recorrer no había forma de recorrer ahora nuestros amigos de Movavi han habilitado esta opción que es esta flechita que está aquí que dice habilitar espacios vacíos cuando le doy clic me permite ya jalar mi video e insertar los videos antes eso está increíble y te va a ayudar muchísimo a poder acelerar tu proceso de trabajo ahora vamos a buscar precisamente lo que les comentaba vamos a buscar un texto o un título vamos a buscar posiblemente este que nos va a funcionar muy bien y lo podemos poner aquí aquí le voy a dar play y vamos a ver el título perfecto me funciona muy bien pero me gustaría tenerlo en algún fondo adicional y aquí arriba lo que vamos a hacer es precisamente poner el video de nuestro texto de principio y vamos a poner acá un fondo vamos a buscar en fondos aquí están fondos y voy a usar este de este de bokeh o este de espacio el de espacio me gustó más lo voy a arrastrar lo ponemos aquí lo ponemos aquí hasta el principio y lo que voy a hacer ahora es poner el texto arriba para que empiece de esta forma que quede un poquito de tiempo también y aquí me gustaría poner una transición ahora es muy fácil poner las transiciones vamos a transiciones y vamos a buscar una transición de fundido muy sencilla podría ser esta de dispersión o esta de gradiente la de gradiente me gusta y la pones y es aplicada sin ningún problema y muy sencillo vamos a cambiar el texto de inspira worship dos clics y cambiamos ponemos el título de la canción perfecto y así de sencillo tenemos una intro con su transición y nuestro video MOBABI Video Suite 2021 tiene capacidades muy interesantes y puedo decirte con seguridad que es uno de los mejores softwares para principiantes en el área de multimedia con tal vez trabajando con edición de video de fotografías te va a servir muchísimo pues hay infinidad de posibilidades con respecto a lo que tú puedes lograr con este increíble software nuestros amigos de MOBABI nos contactaron para decirnos que para Tecno Iglesia tenemos algo especial y si así es les estoy poniendo el link abajo para que lo puedan descargar lo puedan probar pero además si lo vas a adquirir puedas tener un descuento del 20% con el cupón que estás viendo aquí así que corre a adquirirlo hoy mismo también te queremos recordar que subimos videos cada semana así que es importante que le des like al video te suscribas al canal si aún no lo has hecho y que actives la campanita de notificaciones para que te enteres de los nuevos videos que estaremos publicando para ti muchas gracias mi nombre es Pedro Aviu nos vemos en el próximo video ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!